Antes de comenzar con el video quiero que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis próximas recomendaciones, además de compartir este video porque son unas ideas increíbles de vestidos para nuestros hermosos anillos, así que comencemos. El primer modelo de vestido que te traigo en esta ocasión es uno de tonalidad azul con un estampado de rayas que está súper maravilloso, el cuello es tipo Peter Pan, le da ese toque genial y diferente al modelo y lo mejor de todo es que es muy fácil de hacer. Luego tenemos ese detalle en la parte de la cinturilla con un hermoso lazo que hace que todo el vestido se vea muy muy genial y a ti te va a encantar poder recrearlo. Luego tenemos este vestido donde utilizamos este estampado muy original, tiene un escote en U y los hombros caídos, está genial. Luego podemos darle ese detalle en la parte de la cinturilla con cinta que será ese hermoso detalle que le dé la diferencia a todo el vestido. Es muy genial y muy muy fácil de hacer que es lo mejor de todo. Luego tenemos este diseño de vestido en estampado combinando con el unicolor. El unicolor le da ese detalle en la parte del cuello de la cinturilla y al final del vestido. Tiene detalles como este hermoso lazo y luego también podemos hacer un lazo un poquito más grande para utilizarlo como sencillo y que tu niña tenga como un especial conjunto muy hermoso combinando el lazo con su vestido. Luego tenemos este diseño por aquí que me gusta muchísimo la parte delantera así como se ve en la imagen. Tiene detalles increíbles. El cuello, la parte delantera así, esos botones hacen que el vestido tenga unos detalles increíbles. Luego está esa pequeña abertura que le da el toque diferente y muy hermoso. Tu niña lucirá muy increíble con este diseño. Tenemos ahora este por aquí con un estampado bastante original y peculiar. Me gusta muchísimo. Es tablonado, está increíble. El cuello es tipo Peter Pan o Borjaído y tiene ese detalle con cinta en la parte delantera. Está muy hermoso a pesar de ser sencillo. Luego tenemos este donde combinamos colores pasteles. En esta ocasión utilizamos celeste, rosa y amarillo. Es muy sencillo. El vestido tiene apenas un detalle en celeste en la parte delantera con unas maripositas. Pero el vestido como tal está genial y tiene un escote redondo que le da ese toque muy bonito. Ahora pasamos a este modelo por aquí que también utilizamos un estampado de rayas. Está hermoso. Me encanta el cuello así tipo Peter Pan. Muy genial. Es sin manga pero tiene detalles como los bolsillos a sus laterales y esos lacitos también en la parte de la cinturilla y los laterales que le da ese toque diferente y muy muy hermoso. Luego pasamos a este modelo por aquí que también vamos en ese bún de estampados. En esta ocasión son pequeñas frutitas, animalitos y flores. Está increíble. Es el escote cuadrado. Le da un toque diferente. No tiene mangas y al final del vestido es escalonadito, es hermoso y tiene pequeños detalles como encajado. Es muy muy genial este modelo de vestido. A pesar de ser sencillo lo podemos combinar con zapatillas. Tenemos ahora este modelo por aquí donde combinamos estampados, dos estampados. Está increíble la parte de los hombros, la parte delantera y esos detalles con puntitos. Luego tenemos este modelo por aquí que es en tonalidad rosa. Me gusta muchísimo, está súper genial. En la parte de los tirantes tiene detalles con unos hermosos lazos. En la cinturilla esa cinta de color rosado. Y luego tiene un doble fondo con la misma tonalidad que la parte de la cinturilla que hace que se vea genial este modelo de vestido. Estoy segura que te va a encantar a ti poder recrear este diseño o cualquiera de los que viste en todo el video. Recuerda que si quieres algún patrón déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios. Regálame las manitos arriba si te gustó este video. Y suscríbete al canal. Además de activar la campanita de notificaciones. No te pierdas mis próximas recomendaciones que estarán muy increíbles y hermosas para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!